Somos del campo, una ventana para el mundo Mostrando lo mejor de nuestra tierra Contribuyendo al desarrollo del país Generando progreso a través del campo Agrolatina, el campo para usted Agrolatina, de Colombia para el mundo Agrolatina Bienvenidos al programa dedicado al sector agropecuario, Agrolatina En este espacio usted podrá conocer toda la esencia del campo De los distintos departamentos que hacen parte de la región Caribe Recuerden que pueden vernos de lunes a viernes A partir de las 5 de la mañana por la señal de nuestro canal regional Telecaribe Somos Agrolatina, del campo para usted Morroa es un municipio del departamento de Sucre Ubicado a tan solo 15 minutos de la ciudad de Cincelejo La importancia de este pintoresco lugar Radica en la hermosura de sus hamacas y sus tejidos Que desde tiempos inmemorables Veteranas tejedoras han venido elaborando Desde 1988 El prestigio de Morroa Ha venido aumentando debido a la creación Del festival del pito atravesado Pablo Domínguez Que este año llega a su 27ª versión Y en el cual distintas organizaciones Musicales se encargaron de interpretar Con maestría Uno de los instrumentos más reconocidos De la región La flauta de millo Morroa Por estar ubicado a tan solo 15 kilómetros Al nororiente de la ciudad de Cincelejo Capital del departamento de Sucre Posee gran facilidad de acceso El promedio de la población Para el año 2011 Del municipio de Morroa Según estadísticas de la ficha municipal Se encuentran en casi 14.000 habitantes Con una tasa de crecimiento anual Del 2,4% La presencia de corriente de aire Y cargas de humedad Provenientes del oeste Hace que en el municipio Se presenten algunas variaciones climáticas Según el IDEAM Su temperatura promedio Es de 27 grados centígrados Pero puede variar Con una mínima de 12 Y hasta una máxima De 40 grados centígrados En junio de cada año Se celebra en Morroa El Festival Nacional del Pito Atravesado Nombre otorgado Debido a la representación De la flauta de millo En el municipio Con esta se le dio ritmo A muchos bailes folclóricos De la región Caribe Esta iniciativa Comenzó en el año de 1988 Siendo celebrado popularmente Con fiestas en todas las esquinas Las cuales se prolongaban Hasta la mañana del día siguiente Fue entonces cuando se pensaron En pitos Tambores Danzas Que fueran reflejo De la cultura propia Blas José Corena de la Rosa El fallecido esposo De Nelsi Pérez Fue el precursor De estas actividades Las cuales defiende La cultura de su región Su iniciativa Nació cuando con música Quiso desafiar La violencia De grupos armados Ilegales Que residían En los montes De María Hacen años Mi esposo Quería hacer un festival Aquí en Morroa Dice A mí no me van a olvidar nunca Porque este festival Lo voy a hacer Pero no tengo ayuda Yo decía Si tienes ayuda Mientras yo exista Tú tienes ayuda Para ir a cualquier festival Que haya en otra parte Para que Tú veas Cómo se hacen los festivales Y yo le ayudaba Y él iba Iba a los festivales Cuando venía Me decían Ya aprendí algo De los festivales Quiero formar Digo Bueno Búscate las personas Que en realidad Te quieran ayudar Busco Un abogado A un señor Que era concejal Ese señor Animaba a la gente También Hasta que formaron La junta directiva El primer festival Yo Le dije a la junta Fui a la reunión Y le dije a la junta Y al presidente Yo voy a hacer una hamaca Que lleve plasmado El afiche De festival En la hamaca Si me regalan el hilo Yo les hago la hamaca Así fue Me regalaron el hilo Me regalaron el hilo Hice la hamaca Cuando terminé la hamaca Les dije En realidad No quiero que me den Bombo a mí Yo soy una mujer Muy sencilla Y no quiero que me den Los alojos a mí Que se lo den A la hamaca El festival Ha evolucionado A tal punto Que se organizan Competiciones De los mejores bailes En las cuales Participan grupos De varios departamentos De Colombia En el 2015 El cantante Sucreño Álvaro Ricardo Hizo presente En el festival Del pito atravesado Bueno y el espectáculo Que se dio Con nuestra banda Nuestra orquesta Al punto de que Que la gente decía Que era la mejor orquesta Que había ido allá A Morroa Y que el show más grande Que se había hecho Se había hecho Con nuestra orquesta Y la gente no sabía Que yo llevo seis años Tratando de estar En ese bonito festival Y se dio este año Bueno Por la gracia de Dios Y fue espectacular Bueno Siempre que iba Para Cincelejo Pasaba por Colosal Pero no sabía Que existía Una población Tan hermosa Y tan bella Como Morroa Donde hacen Unas preciosas Hamacas Donde están Las tejedoras allá Y donde se Se tejen historias Muy lindas Y que bonito Que me llevo Esa población En el corazón Ya cada vez Que ahora que pasaré Por Cincelejo A otras partes De la sabana Ya sabré Que en Morroa Existe un festival Tan bonito Como el festival De Piedos Atravesados Que defiende nuestra cultura Y contento Y quiero darle Gracias a Dios Por estar ahí La flauta de millos Los tambores La gente vibra Con todas sus canciones En esta oportunidad Se contó Con la participación Como invitados especiales De parejas Bailadores de cumbia Y un grupo musical Procedente Del país de Chile Además de homenajes A Andrés Casas López Artesano Y compositor Y a Silvia López De Salcedo Mujer de 81 años Que durante toda su vida Ha tejido hamacas Símbolo propio De la cultura morroana Sí, mire En realidad Se estaba perdiendo Hace como Diez años atrás Se estaba perdiendo La tradición Y dice ¿Verdad que ya no se ven? Me decía él No, pero esto Esto no se va a perder Digo Lo único que quiero yo Que no se pierda La tradición Que siga la tradición En Morroa El 50% de la población Se dedica a la comercialización Y elaboración De tejidos en hilo De algodón Aquí Las mujeres tejedoras Por vocación Son las responsables De enseñar el arte De los telares verticales Tradición que se transmite De generación En generación Este es un tributo A las tejedoras De Morroa Mujeres como Nelsi Elvira Y Cira Y Cira Que han mantenido Una tradición Que sigue viva Y que se transmite De generación En generación O sea Desde que yo nací Vi este arte Aquí en Morroa Desde que nace Ve eso Y lo aprende Tan rápido Y cuando Ya yo me di cuenta Que mi mamá Tejía hamacas Yo le dije a ella Este Yo quiero aprender A tejer hamacas Entonces ella me armó Una faja Y yo la tejí Entonces ella me dijo Bueno Tienes que armarla Tú sola Y yo la armé Me dijo No oye Le metiste traba Traba es Que cuando uno va a tejer El hilo no sale correcto Entonces me la volvió Me la Tuve que soltar otra vez Bueno Total que la armé bien Le cogí el peine Y todo eso Pero la hice un poco Boquerosita O sea Que no va rectecito El tejido Sino Va como un silsá Bueno Entonces total Pero yo estaba contenta Con esa faja Porque yo la hice Y la hasta mal Vendí Baratas Y cuando eso Creo que costaba Cinco centavos Imagínense Y yo contenta Con mi fajita Y la vendí Y me compré Unas galleticas Y eso Y fui feliz con eso La primera hamaca Que hice Fue una hamaca Pequeña Que decía uno De hamaca De muñeca Hay uno Mi mamá Se las llevaba Y las vendía Y ahí metían Las niñas Los papás Compraban eso Y compraban Para meterle Las muñecas A los hijos Ahí Y después Tejí La de 25 La de 25 Con la hamaca Que es la Más pequeña Después Tejí una de 29 La de 32 Nunca la tejí O sea La más grande Nunca la tejí Pero Sí Así como teje Uno la mediana Puede tejer La grande Como la artesanía Que en Morroa Ha tenido Bastante Comercio Por lo que Por ejemplo Los bolsos Hasta los hombres Han aprendido A tejer Bastante Las telas Esas Y por eso Que en Morroa No se siente Tanta Necesidad Económica Porque Hasta los hombres Tejen Porque antes Un hombre Tenía que Para acostarse El diario Tenía que Limpiar O irse a A la agricultura Ahora no Ahora pues Dicen Bueno Tenme una Una telita Y se ganan Los ocho Los diez mil pesos Y tienen para Comer Antes era como Una tradición Sin Sin comercio O sea No se vende Como ahora Entonces Este Decían Bueno Vamos a vender La maquita A veces Salía yo Por lo menos A vender La maquita Y si no La vendía Ahí duraba A veces Hasta ocho Días Sin vender Y ahora No Ahora es más Comercial Porque uno Vende Si está Una maquita Bien tejida Bien hecha Cualquiera La compra Uno sale A comprar Y uno la compra Y después Que haya billetes Uno la compra ¿Por qué? Porque vienen Muchos turistas Hacen pedidos Y por eso Que se ha valorizado Más El comercio Aquí en Morroa Cuando uno hace las cosas con amor Todo le sale bien Mi mamá me contaba O mi abuela Me contaba Que anteriormente Los indios Para enamorar A las A las indias Les hacía Una hamaca Que ya se sentían Como hoy en día Que le dan Es un anillo Ellos regalaban Una hamaca Que la mujer Se sintiera Comprometida Hacía él Por la hamaca Que le regalaba Anteriormente Hacían los hombres Era los que hacían Hamaca Yo le decía A mi mamá Estando muy pequeña Yo me acuerdo Que le decía Que por qué Nada más A la hamaca Se le ponía un nombre Ande hay tantas cosas Que se le puede aplicar A una hamaca Como la cara De una persona Yo le he hecho Hamacas Para los doctores Que son de Que operan Los corazones Mandan a hacer Pero no es ese corazón Que tiene Sino el corazón De verdad Que tiene uno Una vez Hice una hamaca Era salmón Y llevaba una carabela No me gustó hacerla La hice porque La niña quería Que le pusiera Una calabela Yo dije Pero quién dijo Que uno va a dormir Con una carabela Pintada Y me daba miedo A mí Pero se la hice Ajá Todo lo que uno Todo lo que uno Puede hacer En la hamaca Lo hace Hoy en día Se hacen bolso Cartera Se hacen zapatos Se hacen cinturones Yo comencé a trabajar De edad de 5 años Las bajas Y todavía Todavía siento Tejer una hamaca Como si la estuviera Tejiendo De 5, de 10, de 15 De 20 años Y es con el mismo amor Que los hago El gusto Que me da a mí De ser morruana Es que Cuando vienen pidiendo Una hamaca especial Viene a mi casa La hamaca Que me ha hecho llorar En el mundo Fue la que le hice A un señor De Barranquilla Que le mandó poner El mapa De la costa atlántica Todo el departamento Lo llevaba Me mandaron A hacer el croquis Y yo la hice Entera O sea De los departamentos Iban incluidos Y en el departamento De Sucre Puse a morroa Aunque no sabía A dónde lo tenía Que ubicar Ni qué carajo Yo no sabía eso Yo lo voy a colocar aquí Cuando viniera A buscar la hamaca Pero ahí va a morroa Digo claro Como está el departamento De Sucre Tenía que ir a morroa Una vez le hice Una cantidad de hamaca A un gringo Que yo oí cuando Él dijo Estas hamacas Salen de mi almacén Tengo una cadena De almacenes Que se llaman El tucán Y las hamacas Llevaban un tucán Pequeño de un lado Y como yo me di cuenta Que eso era Una publicidad Que llevaba Entonces yo le dije Si me dejan poner Morroa Sucre Te hago las hamacas Entonces ellas me dijeron Nel sí Pero si No tiene por qué Llevara hecha En morroa Sucre Digo claro que sí Si usted Del almacén suyo Va a salir Que las hamacas Son hechas Del almacén suyo Siendo una solemne mentira Yo tengo que poner Que son hechas En morroa De esas grandotas Llevo seis hamacas Y me parecen Una eternidad Llevo seis hamacas Nomás Y Bueno Pero como a la gente Le gusta Entonces yo sigo Haciendo Y una hamaca De esas Debe costar Un millón de pesos Para poderle ganar Porque me he hecho Un mes tejiendola Si me levanto A las tres de la mañana Me pongo a tejer Si me levanto A las cuatro también A las cinco Apenas me levanto Y me comienzo a trabajar Para que me pueda rendir Gracias a Dios Que todo El que me ha comprado Una hamaca Viene y manda a hacer otra Así como Mi mamá Me enseñó Así Las enseñé Amor Amor Bueno Desde la edad de diez años Mi mamá Aquí en este corredorcito Que estoy Nos sentábamos A tejer las fajitas Primero Después Entonces mi mamá Ya como estábamos Un poquito Alquerondecita Nos enseñó A tejer Hamacas Pequeñas Amor Amor Hamacas Que había un niño Así Que el hilo Venía Blanco Y entonces Venía el tinte Y mi mamá Nos ponía a teñir Ese hilo Mojar el hilo Y entonces A teñirlo Ponerle el tinte En azul O en el color Que ella quería Entonces En la hamaca Se le ponía Una O sea Dos manejones De hilo Se quedaban blancos Y ahí se le ponía La listica La listica Y bueno Ya dejamos Esa hamaca Gran Pequeñita Mi mamá Nos enseñó A eso Amarrar Los hilos Y a teñirlos Que lo ponía En tres colores Al manejón De hilo Y después Entonces Ya como La armábamos Que quedaron Los colores Iguales Rojo Con el rojo Y amarillo Con amarillo Azul Con azul Que era la bandera Y a esas hamacas Le decían banderas Y macorinas Como ya Ya armaba Esa hamaca Ya sabía bastante Entonces Ella nos ponía A hacer Jamacas De lampazos El lampazo Era una cuarta Que se tenía El manejón de hilo De un gemis En un color Y en otro color Bueno Les se las armaba Y después Entonces Ya aprendí Entonces Ya no era Esa Si no era Más grande Todavía Jamacas Grandos De 32 Lampazos Por eso Ahora Como es metro Uno le decía Como mi mamá Me enseñó A eso A hacer Lampazo Era lampazo Pero ahora Son metros Bueno Tejíamos Esas hamacas Amamos Esas hamacas Grandes De dos De dos colores Hacían matadas Un color de uno Y un color de otro Matadas Uno le hacía Este Maripositas Cualquiera cosa Que uno inventara De su cabeza Este Canasticos Este Mujercitas Cosas así Que hacían Esas hamacas Le ponía Uno Flecos Les dejaba Les metían El palito Y se dejaba El hilo De cada lado Así Para los flecos Metían Para los hilos Y se dejaba Un poquito De este lado Hilo Y de este lado También hilo Y ahí se hacían Los flecos Amaca de 32 Lampazos Yo sabía eso Ya tuve Mis hijas Cinco hembras Y Cuatro varones Tuve nueve hijos Bueno Ahí las enseñé A ellas también La misma cosa Empezar A tejer Ponerlas a tejer Ya sabían Amar Porque ya se daban De cuenta Como armaba yo Las hamacas Y como las empezaba Y como las tenía Bueno tuve cinco Toditas saben Así como Mi mamá Me enseñó Así Y las enseñé ¿Ustedes duermen En hamacas? Nada Yo duermo en cama No solo A veces Que uno que tiene Que tres hamacas No las tiene Porque si Hace las hamacas Y con la necesidad Viene y la vende Entonces Los hijos Míos Tienen Unas Cinco De fin Muchísimas gracias Por haberse conectado Durante estos 30 minutos Con nuestro programa Recuerden que pueden vernos De lunes a viernes A partir de las cinco De la mañana Por la señal De nuestro canal regional Telecaribe Si desean conocer Un poco más Sobre Agro Latina Pueden visitar Nuestra página web Agro Latina Punto TV O nuestras redes sociales Si quieren dar a conocer Su proyecto Sobre el campo Pueden contactarse Con nosotros A través de los teléfonos Que aparecen en pantalla Somos Agro Latina Del campo Para usted Un saludo Aprende Aprende Una O En Acable Aprende Es Ahí Yo Una En Ne Aprende U En Si Gracias por ver el video.